Por tanto, oiga, en otros temas esta tarde, un hombre falleció luego de ser baleado por oficiales de la policía de Reignan, Massachusetts. Según autoridades, el individuo habría apuntado una pistola cargada hacia los oficiales, lo que desató la balacera. Nuestra Jennifer Sanguano nos tiene los detalles de este hecho. Como un hombre muy reservado que amaba a sus perros, describen hoy residentes a Stephen McLean, de 35 años, que murió en una balacera que implicó a oficiales de la policía de Reignan, Massachusetts. Todo el mundo es una buena persona hasta que empiezan a sacar un arma y disparar a la gente, dijo este otro vecino del complejo de apartamentos ubicado en la calle King Phillip, donde sucedió el hecho. Así en estos lugares como que no se han visto esa situación. Y es que según Thomas Quinn, fiscal del distrito del condado Bristol, oficiales respondieron hoy al lugar tras recibir una llamada de la novia de McLean, luego de que él fuera despedido de su trabajo al presentarse en estado de ebriedad. Abrió la puerta y apuntó con un arma a los agentes. Se desplegó un taser y dos de los oficiales dispararon sus armas. Fue en el interior de este complejo de apartamentos donde se habría dado esta balacera que involucró a oficiales de la policía de Reignan y a este individuo, quien ya habría sido conocido por autoridades. Este lunes, McLean, quien estaba bajo libertad condicional, fue detenido por intimidación a un testigo y alteración del orden público durante un proceso judicial que involucra a su novia, pero fue liberado bajo responsabilidad personal. El incidente de hoy habría quedado captado por las cámaras corporales de los oficiales, pero autoridades aún estarían determinando si el individuo disparó el arma. En la escena se recuperó una pistola con 21 rondas de munición. Jennifer Sanguano, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.